Un sentido homenaje que le queremos hacer hoy, los caballistas de Barranca, a nuestro amigo Erez Zuluaga, con un evento que siempre piso hacer en vida, que siempre lo manifestaba, que ahora, en honor a su fallecimiento, sus amigos y todos los caballistas, no solamente Barranca de Barranca y Barranca, sino en toda la región del Magdalena Medio, tenemos la oportunidad de hacer una bonita exhibición, un evento académico, para todas las personas que conocen el caballo y que quieren ingresar a este evento. Este evento que nos deja con una total satisfacción por la cantidad y la calidad de caballos que hemos tenido, pero sobre todo por el deseo de integrar con las familias, observando todos los protocolos por el tema de la seguridad y pandemia que estamos viviendo, que podemos decir que es un proceso de éxito y que eso hace parte de la reactivación económica, no solo de nosotros, sino de toda nuestra región.